No, 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 no. Acá no es tampoco. No, 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 no. Coco, co, 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 co. No es. El viento que es muy gancho solo te va a acercar. Pincha se lo cuento la cabeza pa' pensar. Pero si la canción decía... Mmm... ¿Qué decía? Mejor pregunto a alguien que me indique bien. Señor, señor. Mire, este... Justo me vengo a quedar sin pila en el GPS Y tendría que llegar a mi casa para tomar la leche No sabría usted de dónde soy yo ¿GPS? ¿Aparatitos modernos? Ahí lo tenés, mira, sin pila No, 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 querida Nunca te podés fiar de esas cosas Yo siempre me orienté por mi cuenta Sí, yo también No es que lo use siempre, pero a veces cuando me voy lejos, obvio Es que no es bueno irse lejos Yo nunca me voy lejos ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Sí, no me interesa lo que hagan los demás No me interesa lo que hagan los demás No me interesan, ¿entendés? Ni tampoco cómo viven o qué es lo que les pasa No, 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 querida No, chiquita Lo mejor es lo que hago yo ¿Qué hago? Sencillo Yo solo me ocupo de mis cosas Pero Mi lugar Yo quería Decía Que tal vez Mi mamá Mi mamá Me esté esperando Es que no hay que hacerle caso a nadie Eso te ata Mirá yo Vivo solo hace años Y estoy espléndido Feliz 25 días que nadie me llama Me los van a pagar Pero Mi casa Mi barrio La casa El barrio Linda cosa Bueno, me voy Me voy, me voy No tengo más tiempo para perder Da una vueltita por ahí Anda para allá Y después, bueno Después Pregúntale a alguien Chau, chau, chau Chau, chau, chau Chiquita Chau, chau, chau Si te desacreditas Pirichas son muy feos Todos son los varios Sotichas No entendiste Un pedacito de pavota De todos No son a diez No esperes que otro lo diga Vos sabés lo que valés Sí, señor Yo también tengo cosas buenas y valiosas Co, 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 co Pero ¿Para dónde voy ahora? Si al menos estuviese el viento acá Tincha, tincha Mirá que hacerle caso al primero que se te cruza Bueno Te ayudaré de nuevo con unos versos que te van a orientar Pero recuerda Vos debés pensar y sacar tus propias conclusiones Esto solo es una pista Mis islas son eso Las venas abiertas de veinte zanjones que en tientos de plata longeó el Paraná Ingases que pechan vientos redomones Timboes Aguaices Laurel Canelones La lanza sonora de Kumba Chajá Sangrantes mañanas Curiosos luceros Las rotas amarras Del lerdo embalsado Ranchada en la costa Dedos musiqueros La dicha enyuntada de dulces bolleros Maca entristecido Simbrón de dorao Alguna esperanza que va remolcada Buscando las curas del saludador Y chinas volcando como puñaladas del fondo y los ojos Las negras miradas que guarda la caja de un tape cantor La costa El Paraná ¡Sí! ¡Allé voy! ¡Allé voy! ¡Allé voy! ¡Allé voy! Verde ajo que no piensa en el camarote Y si digo aguas que le imagina en el baraná Y siempre la raja le saca escudos de madre seca Por el que en el agua hay reto del norte y la llarará Hace tu sentidumbre lento la bato, raíz de estrellas Se despido alambre el aire pesado y la inundación Que no se detenga tu marcha lenta rumbo al mar Esta semejante nuestro delirio a la soledad Que te busque el viento, mi pensamiento temporal Fuera de la orilla, mi camarilla, cama local Todo lo arrasa en su fuerza descomunal Este gigante con largos brazos de oro Este río eterno y bueno Enorme pecho puesto hacia adelante desafiando vientos Hasta saciar la sed de siglos en el vientre mismo del orgulloso mar Este río se ha bebido un largo trago de mar En el río que esta cuna me desprego en el caserío Bajo la llanura juega el dorado escondiéndose Silencio, 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 silencio Silencio el solférico, panza de agua, pata de barro Está semejante, muestro de línea la soledad Que te empuje el viento y pensamiento de temporal Fuera de la orilla, mi camarilla, cama lo da Fuera de la orilla, mi camarilla, cama lo da Del norte al sur fue desgajando pájaros en bandadas exactas Regando las flores del cacerío, lavando las manos que ejercen dulzuras Y repartiendo colores por la esperanza de la tierra sana pintada de verde Verde viento, verde espacio, verde río que da al mar Por acá no es, acá tampoco Cuánto verde, es hermoso Pero no es mi lugar, mi barrio, mi casa, mi casa Cuánto extraño mi casa, mi familia, los chicos de la cuadra Con tanto río, tanta agua ¿Dónde voy a dormir cuando llegue la noche? Quiero a mi camita Tincha, presta atención a la pista que te di Pensá, te dije Agua ¿Agua? Agua 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 Río Agua Mi casa Teléfono Casa Teléfono Mi casa Me sigo imaginando Un mundo sin fronteras Como me dijo Lennon en un bar Con serias previsiones, no más inundaciones Imagino de pipo sin remar en la ciudad Y así la Veracruz No hará resucitar A un mundo que se fue por un canal Y así revivirá De puro corazón Imagino de pipo sin remar en la ciudad Me sigo imaginando Imaginando Que el mundo sigue andando Y no paro en el mundo Que no me voy a bajar Y así revivirá De puro corazón Imagino de pipo sin remar en la ciudad Por fin tincha la pirincha Después de tanto vuelo Se encontraba en su casa Y con un nudo en la garganta Pero feliz por haberse dado cuenta De todo lo que tenía Se despidió de su amigo viento Gracias viento lindo Por soplarme suave Hasta mi lugar Mi barrio, mi nido Y por enseñarme a buscar el rumbo Mirándome dentro Con el pecho henchido Que no existe mundo Ni desconocido Que ocupen el sitio Que yo siento Mío Que de nada vale El tenerlo todo Si no sé quién soy Ni a lo que he venido Que soy tincha en este Mis barrios queridos Esta es mi casa Estos mis amigos Y que aunque me falten Celos y vestidos Tengo un cielo enorme Y todito es mío Tengo una familia Maestros, amigos Y estos brazos fuertes Pa' forjar destino Y si algún día parto Vientito querido A Villa del Parque Lo llevo conmigo Una mochita de chum El cielo para mirar Y yo traigo a buscar Un cielo para todos Daba el cielo del sur Azul de corazón Y queda en un país Por encima del otro El final de los verdes La rama del árbol Vivera un verano De frío y blanca El final de la vida La patria vendría Un rito de patria Que el pie sobre el sur Si el pie sobre el sur No es de la patria Que el pie sobre el sur Se llama libertad Podría haber sido Manhattan Y algún recóndito charco De luz y agua vespertina Pero no Fue detrás de la vía Del terraplén protector De los blancos Y del asfalto Frente al parque A los gomerazos Y pateando sapos Donde pincha la tirincha O para mejor decir Tincha la pirincha Perdió la vergüenza Que la ataba al suelo Y echó a volar Sin mirar atrás Tan solo queriendo Queriendo creer Que volaba Buscando un sueño Dicen que la vieron Por aquí Por mi casa Danzando un bongó Tumbado y generoso Y por allí En el colastiné Marrón y oscuro Picoteando la soguita De una canoa A la deriva También la vieron Cerca de unos mistoles De rodillas Y haciendo un pacto Con una diabla Sin cola Disfrazada de perdiz Que correteaba Alrededor de Froilán pidiendo Un bombo Hay quien la vio De negro Velando una guaguita Morena Y hay quien Detrás de un vidrio Espiando un mostrador Sucio y vacío Y tango Que se fue Pal norte Con run run A visitar a la violeta En Chile Dijo un guerrillero Que pal sur Con la heladia Esa que tiene El corazón Mirando pa allá Decía un polaco Pero lo cierto Es que tincha Buscaba un sueño Y el sueño No llegaba Pedro Páramo Le contó algo En el oído Que la hizo pensar Y remontar vuelo En círculos Y fue ahí En uno de esos círculos Donde entornando Los ojitos Y poniendo Toda su ternura En su pirincho Indócil Voló Acompañada De una gaviota Que se llamaba Juan Salvador La llevó Hasta alturas Inconmensurables Desde donde Pudo apreciar Un asteroide Creo Que era El B-600 1912 Un poco más grande Que una casa En el que Se distinguía Un niño rubio De capa y corona Se sabe que habló Largo y tendido Con el niño Lo que no se sabe Es lo que hablaron Pero algo debe haber sucedido Porque alisando Alisando sus plumas Con el pico Se arrojó Cual plumero Espacial y aerodinámico Hacia su real planeta Tierra Y ahí sí Atravesó Valles y ríos Fue del sur A la forestal De allí A descansar En un erque Del erque Y a la esperanza Saltó A la isla Rebotó En un tronco Que giraba En medio De un remolino Y apareció Debajo De una maca En medio Del parque Garay Cuna de varones Y los hay Miró En derredor Sintió La brisa Suave Del laguito Y echó vuelo Para atravesar La vía La vía Esa separatriz social Se acomodó En un techo De chapa Y miró Para abajo Un senderito Calla angosta Sin vereda Y con cuneta Y se dio cuenta Que allí moraba Su sueño Ese sueño Que solo Se haya creciendo De tanto vuelo Ese sueño De ir Con todos Y a tiempo Y no solos Ese sueño De poder llegar De la mano Unidos Con catástrofes Con catenados Con catena Dos Con catena Que estás En el barrio Fuerte, fuerte, fuerte El aplauso Muchas gracias No saben lo valioso Que es para Para todos nosotros Estos aplausos Tanto los alumnos Como la docente Trabajaron Todo el año Con mucho esmero Para lograr Esta apuesta En la escena Muchísimas gracias Por estar acá Y por compartir Con nosotros Con catena Trabajaron Por estar acá Trabajaron Música 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 Música